MAMITA VEN Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar, el bandolero que cautivas con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sandunguear, mmm, si a ti te gusta lo que yo te doy, entonces mamá se te da un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaetón, y como te erotizo cuando te doy mi calor, oh, oh Vámonos a la pura que estoy listo pa' arrecate, preparados juntos vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar, hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Oh si ya sé, ¿dónde está la nena? Nos subimos al auto ya no hay nadie que nos frena Apúrate nos sigue, cuidado los civiles, ando con los miles, hagamos las destriles Uh, pasamos peor así que apaga la luz, aceleremos, adelantemos ese boom Pa' que lleguemos a la fiesta, mira que el party ya comienza, empieza Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Mamita ven ya arranquémoslo en el carro Olvídate de todo que esta noche nos vamos a vacilar la vida con un par de tragos Vamos mi morenita que esta noche te la hago Olvídate de todo lo que tú buscas llegó, vente con el chileno, ven acá mi amor Vente ya mamita y no te preocupes de nada, estate tranquilita que nadie lo sabrá Toma mi mamita que te voy a dar de lo que tú me pides, deja secuestrarte y va a saber lo que consigue Esta noche nadie lo sabrá mi amor, vente conmigo y pongámosle Un, dos, tú y yo, hasta que tú y yo entremos en calor Boom, boom, dame más, quiero de ti mamá Una noche audaz, hasta me gano de pura pasión Tú eres mi mamita, rica, estás tierrecita Voy a secuestrar enterita Acércate más mamacita Sabes que me excita, conmigo te pones loquita Dale ahora baila niña linda Que la toque tú eres la guinda Alegría me brinda Vente moviéndote en la pista Oiga no insista, yo creo que tú te encantó, resista Mamita ven que te voy a gastar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá